No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresamos el número En solo truendas de horizontes Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad A través de la oscuridad A través de la oscuridad Y más y más Y más y más A través de la oscuridad A través de la oscuridad Más y más y más A través de la oscuridad Más y más Más y más y más 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 ¡Suscríbete!